Uo, 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 ow A ver como tú me des To' a que te inspire Uo, 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 uo ¿Qué no puedes cambiar? Que nunca lo vas a superar Que nunca te sentirás completo ¿Quién te puede negar? ¿Quién será capaz de ignorar? Todo lo que tú sientas por dentro Solo quiero, quiero decirte que todo está bien Ser diferente será suficiente para poder ver Que la vida tiene